¿Qué onda chavos? Ahorita para este video pues quiero enseñar lo que son algunas de las herramientas o comandos que se pueden utilizar con el comando específicamente de Instant 3D O sea, para que funciona, algunas ventajas, algunos truquillos, algunas cosas así Y pues bueno, pues sin más ni más, pues vamos con el super video Ok, entonces tengo lo que es este croquis que como verán pues son varios contornos Y pues tengo activo lo que es la herramienta de Instant 3D Esta herramienta está activa por default desde que hace la instalación de Solidworks De hecho, no solo es el Instant 3D sino que también en el apartado de croquis existe uno que se llama Instant 2D Que también por default está activado Ahora, el tema con este, yo en lo personal pues no sé, como a lo mejor me acostumbré a trabajar a la vieja usanza Porque pues ya empecé a trabajar desde el año 2005 y en aquel entonces no existía esto Yo la mayoría de las veces lo tengo desactivado Pero para ciertas ocasiones de repente conviene pues tenerlo activo y utilizarlo y demás Entonces bueno, ¿qué hace esto Instant 3D? Es una herramienta que nos permite estar haciendo cambios en tiempo real a lo que es la pieza Y es muy útil de repente cuando apenas estamos creando lo que es una pieza O sea, que apenas estamos inventando lo que es el modelo Como para tener una idea de las proporciones del objeto que estamos haciendo Y más cuando son temas orgánicos Entonces podemos estar utilizando lo que son algunas de estas herramientas para eso Para hacer cambios en tiempo real y ver más o menos como va quedando lo que es la pieza Bueno Tengo lo que es este croquis Es un croquis, pues un solo croquis con varios contornos Y lo que me gustaría ver aquí Es que a la hora de que tenemos lo que son varios contornos Que yo seleccione lo que es algún circulito Vemos que se muestra lo que es esta flecha de color naranja Pero como son varios contornos A la hora que yo lo arrastro así nada más Tratando de sacar ventaja de estas herramientas de Instant 3D Si se fijan, del lado izquierdo me está apareciendo en el árbol de operaciones Una operación de saliente extruir en color rojo Y también espero que se alcance a distinguir que ahí en el cursor del mouse Me aparece lo que es el símbolo de prohibido Porque no lo puedo hacer Porque como tengo muchos contornos que están tolapandos entre sí No sabe bien cuál de todas las áreas O cuál de todos los contornos es lo que tiene que extruir Y por eso no lo hace de inicio Entonces para esto tenemos que activar una que le llaman La herramienta de selección de contornos Que es nomás para casos así específicos como estos Entonces aquí en el croquis le voy a dar clic derecho Y no aparece Que es otro detalle Que luego está ahí escondida en las opciones No aparece de momento Le tengo que picar a la flechita hacia abajo en el menú Para que aparezca aquí Herramienta de seleccionar contornos Algo que podemos hacer es decirle Aquí abajito mero abajo No se alcanza a leer pero bueno mero abajo Hay una que dice personalizar el menú Y en ese personalizar el menú Ya de todas las opciones ya puedo activar la casillita Esta de herramienta de selección de contornos Para que esté siempre visible Entonces de esta manera al darle clic derecho Pues ya aparece aquí Ya no le tengo que picar a la flechita hacia abajo Bueno total necesito lo que es esta herramienta de selección de contornos Ya que la tengo Ahora sí ya puedo seleccionar lo que son áreas O ya lo que son contornos cerrados Por ejemplo lo que es este círculo Y ya voy a hacer lo que es la extrusión de este círculo Ahora sí ya me aparece lo que es la flechita Ahora ya no va a haber ningún problema Porque ya sabe que lo que quiero extruir es la flechita Perdón es el circulito Entonces al arrastrar la flechita ya vemos Como me está haciendo como una extrusión en tiempo real Sin tener que haberme ido a operaciones Extruir Y bueno lo está haciendo Ahora algunos detalles a considerar por aquí Cuando yo empiezo a mover la flechita hacia el frente Espero que se alcance a distinguir Que me está dando lo que son valores abiertos En el sentido en el que por ejemplo Ahí sabe 25.39 93.61 O sea que no es un Número cerrado No es 25, 26, algo Para que me dé lo que son los valores cerrados Lo que tengo que hacer es mover el cursor A que quede encima de lo que es la regla Que se ve acá del lado derecho Y ahora sí ya me empieza a dar valores cerrados Estos valores cerrados los va haciendo en incrementos Dependiendo del zoom Por ejemplo ahorita por la distancia a la que estoy El incremento va siendo de uno en uno Si de repente hago mucho zoom El incremento podría ser de punto uno en punto uno O si me alejo mucho A lo mejor iría de cinco en cinco De diez en diez Entonces para tener en cuenta Que estos incrementos dependen de eso Ahora otro truquillo Es que si yo presiono la tecla M Algo que vamos a ver Es que me está haciendo Lo que es la extrusión Pero en plano medio Entonces aquí voy a sacar ventaja de eso Para hacer esta extrusión en plano medio Con lo que es un valor de Veinte Que bueno de hecho debería ser quince Pero luego lo cambio Total Ahí ya tengo lo que fue la primera extrusión Y ya tengo lo que es Pues esta operación Ahora en este caso Se queda activo Lo que es La herramienta de selección de contornos De hecho tendría que desactivarla Dando clic derecho Y decirle aquí Finalizar la selección de contornos Cosa que no voy a hacer de momento Porque me interesa Seguir seleccionando cosas Entonces bueno Ahora la que voy a seleccionar Nada que ver Pero es que tenía abierto Lo que era la La imagen ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ah ya lo cerré Bueno de modo Voy a poner las medias Las que sean Total Entonces ahí les va la otra Voy a seleccionar lo que es Este rectangulito Igual voy a extruirlo Igual voy a presionar la tecla M Para que se haga la extrusión En plano medio Este lo voy a poner Que sea de quince Nada más que le tiene Ahí está Quince Ya que tengo esto Ahora Algo que quiero hacer Es que este rectángulo De acá Lo quiero extruir Pero quiero que quede A la misma altura Que la extrusión del círculo Para eso Lamentablemente El Instant 3D Tiene una opción En la que me permite Alinear con las caras Pero Por alguna razón No funciona Cuando estoy haciendo Extrusión de plano medio Ahí les va Si este yo lo empiezo a arrastrar Pues vemos que se hace la extrusión Vemos que Pues no necesito Necesariamente queda A la altura del circulito Para que quede A la altura del circulito Tengo que presionar La tecla Shift Perdón Alt De acá No quiso hacer caso Como les digo Luego estas cosas Tienen maña Ahí estoy presionando La tecla M Para que se haga Plano medio Pero no No quiero la tecla M Quiero No me acuerdo Si era con Shift Ah Si Era con Alt Si si lo había dicho Bien al principio Era con Alt Pero no sé Porque no lo quiso hacer Al principio Pero bueno Con Alt Si se fijan aquí Ya me está tomando Lo que es la cara O sea la cara plana Al frente del cilindro Y ya me está Dejando esto al ras Pero no puedo Presionar la tecla M Para que lo haga Para que lo haga en plano medio De hecho Ya ni lo detectó Ahí está Plano medio Y tecla Alt Para que lo haga aquí Por alguna razón No lo reconoce Se vuelve loco Entonces para este caso En particular Lo que tendría que hacer Sería Presionar solamente La tecla M Y ya que lo hace Ahora si Modificar esa extrusión Que ya hizo Por ejemplo Seleccionar esta cara Y a partir de esta cara Si se fijan A la hora que le di clic Bueno de hecho Me está seleccionando El contorno Le voy a decir acá Clic derecho Finalizar la selección Para que me seleccione Esta cara Y ya que me seleccione Esta cara Ahora si esta cara La puedo mover Y si se fijan Pues me está respetando Lo de plano medio Aquí ya no estoy Presionando ninguna tecla Ni M Ni nada de nada Y al presionar Alt Ahora si Ya me debe de hacer El enganche Ahí está Al presionar Alt Ahora si Ya me lo pone Sobre esta cara Ya se hace como Ese enganche Para que quede ya Con A la altura De esta cara El único detalle Es que esto Aunque si me lo está Dejando a la misma altura No lo está Vinculando Por decirlo así Como de manera Directa Es decir Que si yo de repente Modifico lo que es La profundidad De esta extrusión Si se fijan Es independiente Al otro bracito O sea Al rectángulo No se queda vinculado Ese era Ese era mi punto Que no se queda Vinculado Que a la hora De modificar una No necesariamente Se modifica la otra Entonces bueno Voy a volver a activarlo De la herramienta De selección de contornos Porque me faltaron Algunas cosillas Esto bueno Acá no creo que es Herramienta de selección De contornos Bueno Total Ya que tengo esto Otra de las cosas Que puedo hacer Es hacer cortes Si se fijan A la hora que yo Por ejemplo Selecciono lo que es Este círculo Y este lo mando Para acá Me hace una extrusión De saliente Lo podría hacer corte Si se fijan De momento Pues nomás Me lo está haciendo Como saliente Entonces ahí les veo Lo que voy a hacer Voy a presionar La tecla M Para que lo haga De plano medio Que lo hagan Ambos lados Pero a la hora De soltar Aparece aquí Lo que es Este No sé Esta barra De herramientas Flotantes Donde me permite Decirle Si quiero agregar Un ángulo de salida A esta saliente O Si más bien La quiero cambiar A que sea un corte Aquí lo voy a cambiar A que sea corte Para que me haga Ese corte de adentro Voy a hacer lo mismo Con este de acá Igual Voy a Hacer una saliente La tecla M Para que me lo haga De plano medio Ah Que lo hagas De plano medio Que conce Que si lo estoy presionando Pero bueno Como que se paniquea Solidworks De que Ah chido Igual y ahorita Lo arreglo Ahí está Ya lo quise hacer Entonces ahí está En Instant 3D Tecla M Plano medio Lo suelto Y le voy a decir Que lo haga como corte Entonces ya Tengo esto de acá Ahora Que más Se puede ir haciendo Bueno Algunos detallitos Que se pueden hacer Con este de Instant 3D Déjenme Clic derecho Finalizar Seleccionar Contorno Y ahí les da O sea puedo Pues como ya vieron Puedo seleccionar Lo que son las caras Cuando selecciono Una cara Que nació De una extrusión Como es el caso De esta cara Que se resalta Color azul Me pone lo que es Esta flecha De color naranjita Y puedo cambiar Lo que es Pues esta altura Pero Cuando selecciono Una cara Por ejemplo Esta de aquí Que esta cara Depende De la posición De esta línea En el croquis Y esta línea Tiene dimensiones Que controlan Su distancia Aquí la flechita Aparece color gris Y esta no la puedo Arrastrar Porque esta cara Depende del croquis El cual depende De la cota Entonces lo que tengo Que hacer es Modificar la cota Para esto lo puedo Hacer de dos maneras Ya sea Arrastrando lo que es Esta asa De color azul Se va cambiando La medida Igual la puedo ir Controlando Igual me puedo Colocar encima De lo que es Esta reglita Para que se pongan Valores cerrados O le puedo dar Un solo clic Aquí a la medida Para decirle Directamente Cuanto debe de medir De que Ah bueno Esto quiere que Mira 65 Entonces al escribirlo Y darle enter Pues ya se hace En tiempo real Pues ya se hace La actualización Del tamaño Entonces Siempre que algo Dependa De alguna medida Por ejemplo Lo que es Este diámetro Interior Aquí yo puedo Seleccionar esta Pero no la puedo Modificar Me parece No la flechita Color gris Entonces para Modificar el diámetro Tendría que mover Lo que es El asa De esta medida Y el único Malo Aquí en mi compu No se porque Luego como que No me Ahí esta Como que luego No me agarra bien Las asas Pero bueno Ahí esta Ya la quiso agarrar Esta ya puedo Cambiar lo que es El diámetro Para que sea más grande Más chico Otra cosa Si yo edito el croquis Me voy a meter acá A editar el croquis Lo que me gustaría Que se viera es que Al entrar en este modo De edición de croquis Ahora lo que aparece Es el instant 2D El instant 2D Funciona solamente Dentro de croquis Y funciona solamente Para dos cosas Para las cotas Para poder hacer El cambio de esta cota También en tiempo real Sin tener que Sin tener que Venir aquí A modificar su valor Y sin tener que Borrar la cota Para moverla Así libremente O la otra es Pues igual Darle click Para que De un solo click Poder decir Lo que es el valor De la cota En vez de tener que Dar el doble click Para la edición Bueno Acá lo que me interesa Es que voy a borrar Esta cota Y aquí luego Es un detallito Si no tenemos cuidado Con esto Luego ahí andamos Peleándonos Con el instant 3D Porque si yo quiero Borrar la cota Y le doy aquí Click Y le doy Supprimir Y le doy Enter Me dice Oye Espérate Tienes que escribir Un número Porque por default Trata de darle Un valor A la cota Porque está activo En el instant 2D Es una de las cosas Que a mi me desespera Por lo cual Yo no lo activo Entonces si quiero Borrar la cota Tengo que darle Click a la cota Pero acá en una De las líneas No en el valor Para que me seleccione La cota como tal Y ya poder borrarla Una vez que no existe La cota Para este círculo Ya si me regreso Para acá Vamos a ver Que al seleccionar Lo que es esta cara De adentro Ahora si ya me aparece La flechita de color naranja Y ahora si puedo Arrastrar esto Para libremente Cambiar en tiempo real Lo que es El diámetro interior Aparte de esto Puedo Pues no agregar Redondeos Tal cual Pero si los puedo editar Ahí les voy a agregar Estos dos redondeos Y una vez que tengo Redondeos Lo que puedo hacer Es que le puedo dar Click al redondeo Y aparece esta Pues no se Este arquito De color rosa El cual lo puedo Arrastrar Para ir modificando También en tiempo real Lo que es el valor Del redondeo Ahorita lo voy a poner Que sea algo Más o menos Por allí De hecho No lo voy a poner Algo más o menos Lo voy a decir Que sea exactamente De 10 milímetros Para que sea Como que el radio completo Obviamente Aquí lo ideal Es utilizar El comando De radio completo Para que quede Como un solo radio Porque aquí Lo va a dejar Como dos caras Independientes Bueno Más de como una sola superficie Aquí lo está dejando Como dos independientes Pero bueno De momento Pues me sirve para lo que necesito hacer Ahora les doy otra cosa Voy a hacer acá Lo que es un croquis Voy a poner lo que es un circulito Más o menos Algo por allí Este le voy a dar Sus medidas Esto va a ser de 11 Le voy a decir Que este vaya alineado Con el origen Y bueno Y bueno Ahorita Vamos a ver Para que vaya alineado Con el origen Y bueno Es la única relación Que lo voy a poner De momento Ya que tengo el croquis Como este croquis Es un solo contorno Aquí si no tengo problema De esto De herramienta de selección De contorno Ni nada de eso Puedo seleccionarlo Y así directamente Empezar a arrastrar Lo que es la flechita naranja Para que me haga una saliente O aquí En este caso En particular Que estoy haciendo La extrusión hacia arriba Si yo cambio el sentido Y lo hago hacia abajo Ya me lo hace Como un corte O sea ya no tengo que Hacerlo como saliente Y luego decirle Que lo haga corte Aquí Arrastrando de un lado Se hace saliente Y arrastrando del otro lado Se hace corte De hecho Me gustaría que se viera En el lado izquierdo En lo que es el ¿Cómo se llama? El árbol de operaciones Me gustaría que se viera Como ahorita dice Saliente Extruir 7 O sea el nombre Es exactamente el mismo Pero espero que se aprecie Como cambia el iconito De corte A saliente Es la única forma En la que podemos cambiar Una saliente A un corte Y de hecho Lo puedo hacer después Ahorita que ya Lo solté Que ya solté el mouse Puedo seleccionar Lo que es la cara Y nada más que le tiene La flechita Y arrastrar la flechita Hacia abajo Y que me lo cambie Ahora que sea un corte De hecho es de las pocas veces Para lo que yo personalmente Uso El Instant 3D Cuando me equivoqué Y en vez de agregar material Quité material O viceversa Nomás hago esto Activo el Instant 3D Selecciono la cara Que no debería ser Y la arrastro Ahora también podemos hacer Otras cosas Por ejemplo Aquí me aparecen Estas otras flechitas Déjenlo Hago esto Debería ser un corte Con una profundidad De Me acuerdo cuánto era Lo voy a poner de 4 Me aparecen estas flechitas Que estas flechitas Me permiten Me permiten arrastrar Lo que es la posición De la figura Entonces la puedo arrastrar Nomás en el eje X Nomás en el eje Y Puedo seleccionar Lo que es este Como plano de color blanco Y arrastrarlo Y también otra cosa Que puedo hacer Es que lo puedo mover De una cara a otra Por ejemplo Puedo agarrar Este puntito blanco Para traerme Toda la operación Completa Para acá Y ya lo cambió De altura Ya lo puse En otra cara Y de hecho Otra cosa Que puedo hacer Normalmente Cuando tenemos Una operación De este tipo Podemos copiarla Presionando Control Y arrastrarla Antes En algunas versiones De Solidworks Cuando tenías activo Lo que era el Instant 3D No te permitía hacer la copia Presionando Control Y arrastrando Tenías que desactivar El Instant 3D Y arrastrarlo Ahorita en 2023 Ya lo dejó La verdad No sé desde qué versión Se podía hacer esto Pero en caso De que en la versión Que estés trabajando No te deje presionar Control Y arrastrarlo Es porque Lo tienes que arrastrar Desde el puntito blanco Desde esta bolita blanca Tienes que presionar Control Y arrastrar Esta bolita blanca Para que te permita Hacer la copia Digo En caso de que tengas Otra versión De nuevo No sé en qué año Fue que hicieron este cambio En 2023 Pues ya lo puede hacer Pero no No sé A partir de cuál O hasta cuál Pero antes No se podía hacer esto Antes tenías que Desactivar el Instant 3D O presionar la bolita blanca Para poder arrastrar Y que se haga la copia Bueno En total Pues ya tenemos esto de aquí Pues se ve más o menos Se ve decente Pues ya vimos Algunas de las funcionalidades Ahora Otra funcionalidad que tiene Que esta es desconocida Por mucha raza Es que podemos agregar Lo que le llaman Un plano de sección activa Entonces por ejemplo Aquí en plano alzado Voy a decirle Clic derecho Voy a decirle Plano de la sección activa Y aquí lo que me hace Es que me genera Como una especie De vista de sección Y me resalta En color rosita Que cosas puedo modificar De forma directa Por ejemplo Puedo modificar De forma directa Lo que es la profundidad De este Nada más que Regresa al plano Bueno En caso de que te salgas Que le des clic a otro lado Nada más es darle clic Al plano Para regresar a donde estaba Por ejemplo Puedo arrastrar Esto de acá Que son los radios Puedo arrastrar Este circulito Y Lo demás Del contorno Que lo pone De color azul No me deja arrastrarlo Porque depende de medidas Si por alguna razón Me viniera aquí Al croquis Y selecciono Lo que es Todas las medidas Vamos a seleccionar Acá Según yo Si era con este Eliminar relaciones Según yo Debería ver aquí Lo de Acá está Distancias Voy a seleccionar Estas distancias Que se eliminen Todas las cotas Si elimino Todas las cotas Acá en este plano De sección activa Pues ya todo Debería salir rosita Ahí está Ya todo rosita Porque ya todo Lo puedo mover Libremente Cuál va a ser La altura Cuál va a ser Este diámetro Cuál va a ser Esta Distancia de acá Cuál va a ser Nada más que le tiene bien Entonces No podemos hacer Esto Esta Sección activa Y pues ya nomás Ir Moviendo así Lo que es nuestro perfil Obviamente Hay relaciones Que se van a mantener Pues esta va a ser Horizontal En todo momento A menos que Tuviéramos Alguna cota De ángulo Que pues también Podríamos mover Lo que es el valor De la cota de ángulo Para que esto Quedara chueco Pero necesitaríamos Tener lo que es la cota O que no tuviera La relación De Horizontal Voy a tratar De forzarlo Voy a tratar De forzar esto Voy a quitar Esa relación De horizontal Para que esto Quede chueco A ver si no me La hace de moción Pero bueno Si todo sale bien Este plano De sección activa Lo mejor También Ok No ahorita Nomás me lo está Cambiando De altura No me está Cambiando Lo que es el ángulo Ahí está Que bueno De hecho Esto no lo hizo Con el plano De sección activa Más bien Movió Tal cual El croquis Por ejemplo Estos planos De sección activa Ya una vez Que lo agregamos Queda acá Se hace una carpeta Nueva Que se llama Plano de sección activa Acá es donde Tenemos estos planos Ahorita lo voy a ocultar Tantito Porque Pues también Otra cosa Como ya el croquis Se puede mover Libremente Pues ya podemos Arrastrar el croquis Tal cual Desde aquí Sin necesidad De entrar Al modo De edición De croquis Y ya de aquí Ya puedo ir haciendo Algunos cuantos cambios Algunas cuantas Modificaciones Pero bueno Ya si necesitáramos Lo que es Alguna relación De horizontal Vertical O lo demás Pues ahí si tendríamos Que entrar al modo De edición De croquis Esto es meramente Como para Arrastres Ah que bueno Que es otra cosa Que podemos darle Doble clic Al croquis Para entrar A este modo De edición De croquis Y pues bueno Nos salimos Normal De hecho creo que También podemos Dar doble clic Para salir No me acuerdo Bueno total Tengo esto Que más Que más Sección activa La copia Manipular Las líneas Si de repente Alguna operación Tuviera Algo de ángulo De salida También lo podríamos Modificar Por ejemplo Vamos a este corte A ver si me deja Vamos a decirle Que agregue Ángulo de salida Entonces ahorita Que tengo el ángulo De salida En teoría Ya debería Poder seleccionar El valor del ángulo Que está acá Está bien perdido Pero bueno Aquí También puedo seleccionar Lo que es este ángulo Y modificarlo Casi no se notó Pero bueno Ahí está Bueno o sea A mí en lo personal Se me hace Que se ve padre El poder hacer Estas modificaciones En tiempo real De nuevo Yo lo utilizo Principalmente Cuando no sé bien Qué es lo que Estoy haciendo En el sentido Del que apenas Estoy inventando Estoy viendo Las proporciones De las cosas Entonces para ese tipo De casos Pues queda Bastante bien Y la mayoría De las veces Yo lo dejo Se activado Pero bueno De repente Hay algunas Funciones adicionales Por ejemplo También en lo que son Estructuras Pues también Se puede seleccionar Lo que es Alguna estructura Y aquí Lo que va a pasar Es que en vez De que se mueva la cara Pues se va a mover Lo que es la pata Como estas estructuras Dependían de un croquis Que estaba centrado Respecto al origen Por eso se mueve Pues como que En plano medio Si quiero mover La altura Aquí si estoy controlando Lo que es la altura Con una medida Entonces aquí Tengo que modificar La medida Si hubiera puesto Una medida Para el ancho Esto no me dejaría Arrastrarlo Y me gustaría Representarlo También con la cara Por ejemplo Acá si yo selecciono Esta cara A pesar de que Se muestra Lo que es La flechita De color naranja De que Se pudiera Arrastrar La realidad La realidad Es que Esta no La puedo mover Porque esta Sigue dependiendo De lo que es Esta medida Entonces tendría Que mover La medida Para que Se hiciera Bueno Para que Se se moviera Entonces a pesar De que se ve De colores Pues está restringido Y en ensambles También se puede usar Lo que es el Instant 3D Pero la realidad Es que para ensambles Siento que Le falta mucha Funcionalidad Porque en ensamble Pues básicamente Te permite Si tienes alguna Relación de distancia Pues moverla La puedo usar El Instant 3D Para mover Esa relación De distancia Sin tener que Ir a editar La relación De posición Y cambiar el valor Y pues ya Más o menos Puedo ponerlo Pero pues la realidad Es que muchas veces En ensambles Estas relaciones De distancia Ni siquiera las pones Si algo se va a mover Pues no le pones Relación Y ya Lo mueves Como Debe de ser También Puedes editar Las piezas En contexto Y ya con la edición De piezas En contexto Puedes estar haciendo Lo que son Las modificaciones De Pues de radios De salientes De todo esto Pues que ya Estuve mencionando Y antes de que Se me olvide Un truquillo Que se me estaba pasando Con eso El plano De sección activa Es que este plano De sección activa Se puede Manipular En el sentido En el que puedo Mostrar un sistema De referencia Para que este plano De sección Por ejemplo Se gire Y que esté ya En otro plano De referencia Que se vea Algo así Que se vea No sé Inclinado Para acá Entonces ya tengo Como que otra sección Y esta sección Pues también es También es manipulable A ver Ya nomás Que me deje acá Meterlo Puedo hacer eso Con los planos De vista De sección activa Entonces bueno Ya después de haber Hecho este Frankenstein Con el Modelmania 2023 Pues espero que Pues hayan aprendido Uno que otro Truquillo De como se utiliza Esto del Instant 3D Algunos detalles En que casos Es bueno usarlo En que casos A lo mejor A lo mejor No tanto Que ventajas Que desventajas Se tienen Ya vieron Pues es mañoso Cuando tenemos Contornos Cuando estamos Haciendo cortes Cuando estamos Haciendo secciones Si tenemos ángulo Si no tenemos ángulo Entonces bueno Pues un montón de cosas Si de repente A lo mejor Se me haya olvidado algo Pues estaría bien Si me lo dejan En los comentarios De que oye Faltó ver Pues esta otra opción O faltó esta otra cosa O así Pero bueno Pues sin más y más Pues hasta aquí Lo dejo Pues gracias por su atención Y pues nos estamos viendo En otro episodio Hasta luego Gracias por ver mis videos Si te gustó Dale like Esto me sirve Para saber si voy Por buen camino Te recuerdo también De mi página De cursos avanzados De solidworks ADN6.com Te dejo por aquí abajo Lo que es un video Que podría ser de tu interés También te dejo por allá Lo que es mi curso básico Gratuito Y si todo este contenido Te gusta Considera suscribirte A mi canal Activando la campana De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido como este Nos vemos